hola mis lindas hermosas como estan bienvenidas a mi canal les habla su amiguita maripili espero que se encuentren bien mis chicas quiero hacer este corto video por una chica que me ama con mi que como yo me cuidé cuando fui operada mi post operatorio chicas y pues quiero hacer este pequeño video pues para esa chica que me escribió y me dijo porque no nos dejo un consejo no haces un video de qué cosas te pones para la recuperación entonces chicas y quiero comentarles algo hay una chica que me preguntó que por qué yo siempre andaba con la pollina que si era que tenía algo en la frente o algo que andaba escondiendo y noche mi frente está muy bien solo yo tengo unos accidentes y pues estoy un poquito marcada aquí pero no este por eso me recogí así porque verán que no oculto nada simplemente ya mi peinado mi corte de pelo es con la pollina hacia el frente y por eso me lo hago pero a mi esposo no le gusta me dice tú que me va a molestar pero casi ya pues no me lo hago pero a veces pues sí como hoy ya mi pelo está sucio me lo tengo que lavar y pues me hice ese peinado así medio bueno chicas quiero decirles que cuando se operan es bien importante super super chicas super importante que se coloquen las esponjas de verdad chicas es bien importante que se coloquen las esponjas son tres esponjas una va aquí ya yo hice un vídeo de eso otra va aquí y la otra va acá es bien pero bien importante chicas porque esto va a ayudar a que te desinflame bastante y que no te lastimes con las fajas entonces ahí ahí tienes como un poquito problema aquí estoy otra vez compra teléfono nuevo y que es el mejor para grabar entonces parece que no me puedo como que mucho pegar y pues creo que no voy a poder levantar mucho a enseñarles y les explique cómo es que se coloque estas esponjas chicas es súper importante súper si no me creen chicas busquen para que son las esponjas de verdad que son súper importantes súper importantes está esta tabla hay dos diferentes tablas esta tabla también es que te la colocas en esta barra aquí te pones la tabla primero y luego te pones las esponjas y eso te hace mucha presión para que el abdomen te quede plano chicas también viene esta otra esponja que es como una tabla pero esta es un poquito más suave esta tú te la colocas aquí mira me quedas pegando el pantalón después de colocar la tabla está dentro del pantalón te colocas la tabla y te pones la fajas chicas aún aunque no me crean yo uso esta tabla con el corset siempre siempre lo uso en las noches chicas no tiene que ser porque ya lleve de operada un año dos años tiempo yo creo que lo que a mí me ha hecho verme así y tener mi estómago así y mi cintura es porque he sido juiciosa y todo el tiempo ando con mi faja no importa chicas que la gente sepa que tienes una faja puesta eso no importa o sea no importa yo no tengo complejos y yo salgo con mi faja y a mí no me importa y yo feliz y con mi cinturilla que siempre siempre duermo con ella siempre duermo con ella yo digo que están cansados de verme con esto pero imagínate la utilizo todo 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 el tiempo cuando estoy en la casa la utilizo si voy a salir me la quito me pongo mi faja y para dormir como les había explicado uso la tabla chicas esta tabla no la dejo esta fue la primera que usé por dos meses que es la de postoperatorio la usé por dos meses luego de esas cambia esta únicamente para el abdomen es de Mariae todos estos productos yo se los compro a mi masajista tengo dos masajistas que le mando muchos besitos muchos abrazos a mi masajista Lucía que me da unos masajes súper 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 buenos ella es la que me ha ayudado a mi postoperatorio a mis masajes y de verdad yo estaba súper inflamada yo dije ¿qué me pasó? me veía súper súper gorda y luego después vi los resultados de los brazos porque en el momento uno está chicas no se asusten uno en el primer tiempo uno está bien inflamado y uno se ve súper gordo pero eso va cediendo yo estoy muy feliz chicas de verdad mi brazo me quedaron súper bien yo ando súper feliz de verdad que yo estoy súper 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 feliz chicas con los resultados súper y es porque me he cuidado entonces todas las fajas y todas esas cosas que yo tengo se las compro a mi otra masajista que le mando muchos besos a Nelly que siempre me tiene al día con las fajas cada vez que llega algo me dice mira me llevo esto y pues paso por allá he comprado fajas de short corto largas tengo fajas cortas medias tengo todas clases de fajas porque realmente chicas me gusta andar con fajas aunque ya esté así delgada me gusta utilizar fajas y como les había comentado cuando ustedes automáticamente que salgan de cirugía que se dan al primer baño colóquen esto la manteca de jure vienen de dos formas vienen de esta forma y vienen de esta forma chicas aún aunque ustedes no lo crean aún yo las utilizo vengo y me la paso vengo me paso por todo esto por todo esto me la paso todo 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 el abdomen chicas yo estoy chicas super no me puedo perder el video porque el teléfono como que no me agarra bien chicas yo estoy super y yo no estoy en la paga en la paga es así yo estoy normal y estoy super 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 plana chicas yo me paso la manteca de burro de ese pantalón de fajas que me encantó como me quedó chicas super super bonito me encantó de verdad chicas este pantalón yo me paso esto chicas para desinflamar chicas y luego me pongo la tabla que le dije son los primeros dos meses y las esponjas chicas tú te das cuenta que están inflamadas estas con estas esponjas cuando ya no están inflamadas las esponjas no se marcan y esto fue lo que a mí me hizo saber cuando ya mi cuerpo estaba listo si te ves más gorda te ves rara pero no importa póngase unos vestiditos cómodas unas camisitas sueltas porque chicas de verdad el poso operatorio es bien pero bien importante ese es el resultado de la cirugía pero es que hay algunas que no se cuidan y no es muy bueno chicas de verdad la piel queda muy lastimada la vitamina E es bien importante en el cuerpo chicas una liposucción es algo muy muy fuerte hay personas que piensan que es algo sencillo pero esto lastima bastante nuestra piel yo utilizo esta vitamina E chicas mirenla aquí la vitamina E y me la paso en toda la barriga en todo el cuerpo para hidratarme el cuerpo porque recuerden que tienen que estar utilizando la faja la faja lastima la piel no pueden dejar de tomar el colágeno el colágeno lo tienen que empezar a tomar desde que planificaron la cirugía deben de tomar el colágeno y el hierro también tienen que tomarlo es bien importante porque pierden mucha sangre yo tuve esa experiencia chicas yo estuve muy mal yo pensé que yo me iba a morir yo pensé que en esta cirugía yo me iba a morir porque mi hemoglobina llegó a 6.9 yo escuchaba aquí mi corazón aquí en el oído y yo dije aquí me morir me hice la lipo aquí en la papada y no sé realmente qué fue lo que me sucedió que me dio neuro 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 radia del trialo y ando muy mal me da unos dolores me he hecho así chicas de verdad fue algo horrible cuando mi masajista me dice que te va a hacer y yo oh my god no sé pero estaba súper chica súper inflamada pero yo no me reconocía mis muslos estaban así mis brazos estaban horribles yo estaba como si pesara 300 libros y tuve que batallar para poder desinflamarme con mi té de cola de caballo con mi té de ágnica me hacía mi licuado con piña pepino y sábila chica y yo ahí 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 puntuel con todo va a poder desinflamarme chica es bien importante cuidarte para que tengas un resultado súper súper bien y como les había comentado dos meses con la tabla dos meses esta tabla es muy cómoda es muy cómoda chica de verdad esta es un poquito más incómoda porque está dura pero sólo que permite que tu abdomen quede plano chica por eso es que mi abdomen está plano hay muchas chicas que me comentan que por qué estoy así yo me cuido la piel yo me la hidrato bastante con la vitamina e chica de verdad esto desinflama mi masajista me daban mis masajes con esto que aún yo lo utilizo porque a veces me duele un poco y yo utilizo la manteca de burro para desinflamarte te quita los todos los moretones que queda la inflamación de verdad esto es súper súper bueno como yo en toda la cirugía como les dije llevo a la primera me hice hace siete años y esto yo lo utilizaba igual en los senos para darme el masaje y uno siente un alivio estupendo igual la árnica también yo la utilizaba a veces la internaba usaba árnica en la mañana y manteca de bubre en la tarde unos días me masajeaba con árnica un masajista otro día me masajeaba con la manteca de bubre y los hematomas se me fueron así rápido mi piel se hizo los hematomas así con estos estos productos chicas de verdad no olviden utilizar la faja mantenga la faja todo todo el tiempo si es posible tengan su faja por 6-7 meses o no la dejen de usar como yo yo hace siete años que estoy utilizando la faja y no la necesito pero me la pongo me la pongo porque me acostumbro a ella y aunque ustedes no lo crean el cuerpo se va moldeando chicas la faja te moldea el cuerpo y va desinflamándote porque cuando tú te operas dicen que los resultados se ven hasta en un año el cuerpo queda super super chicas maltratado y dicen que de verdad al año es que tú vas a ver los resultados de la cirugía pero hay chicas que al año deben de ver los resultados aumentan de peso y se ven espantosa lo que hacen es que engordan chicas cuiden su alimentación yo si tuve que engordar porque yo estaba muy delgada y necesitaba grasa para ponerme las pompas por eso muchas veces he tenido que hacerme cirugía para poder lograr tener las pompas que tengo y tuve que hacerme 3 round para poder tener las pompas aumentaba 10 libras me la quitaban aumentaba 10 más me la quitaban aumentaba 10 más y me la quitaban tengo 30 libras de más de la que tenía cuando hace seis años que me hice el tomitop con el lift me cambié los implantes me los puse más grandes en 650 tenía 350 chicas y me lo cambié a 650 porque veía que tenía muchas pompas y pocas tetas pocos senos prácticamente y dijeron no me voy a poner más seno y me cambié el implante a la crisis de por vida y estoy muy feliz muy feliz y a veces me siento como muy con un tetona y ese yo pero va ahora con mi cuerpo antes pues no me iba con el cuerpo y mi esposo me dijeron cámbiatelas y yo me las cambia así que él me apoya y por eso yo lo amo porque me apoya en todas mis locas entonces chicas la alimentación alimentense bien tomen su colágeno su vitamina e su omega la la pastilla que puede este el parálogo de la sangre que la argumenta ahorita me olvidó oh my god oh my god ay dios mío dios mío dios mío dios mío ay chicas disculpen el cara hasta ya me olvidó oh my god el hierro el hierro ay ahora mismo se me vino la misma y van a ver que van a bajar toda esa inflamación chicas cuídense lo más importante chicas son la faja las esponjas la tabla en la manteca de ubre que te quita todos esos moretones te va soltando todo eso duro porque te sientes y la barriga como un cartón de duro y de verdad que esto te ayuda mucho chicas vienen en dos envases diferentes lo importante es que diga la ubre manteca de ubre la vitamina e chicas para la piel hay chicas que dicen ah que la piel me quedó no sé qué miren ya lo que me quedas un poco este es mi tercer pote y lo utilizo hasta para los senos o para darme masaje en todo el cuerpo porque esto es súper importante igual me lo paso en la cara porque la vitamina es súper importante para el cuerpo también utilicen vitamina c de 500 luego la van aumentando a la de 1000 y es muy bueno chicas deben de fortalecer el cuerpo porque de verdad el cuerpo es muy 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 maltratado en la cirugía de verdad chicas así que les mando muchos besitos muchos abrazos suscríbanse a mi canal chicas apóyenme estoy muy contenta y estoy muy feliz porque estoy creciendo día a día lo que quieran saber de cirugía o de cualquier otra cosa escríbanme aquí un comentario chicas y con mucho amor lo voy a hacer este video lo hice específicamente para una chica que me dijo que era lo que yo hacía después que me operaba entonces este video para ti sé que está recién operada te mando muchos besitos gracias por apoyarme chicas de verdad estoy muy contenta y muy feliz con ustedes y quiero seguir creciendo porque quiero seguir enseñándoles muchas cosas porque sé muchas cosas que quiero entonces darle a ustedes para que vean que yo sí puedo hacer otras cositas así que mis guías les mando muchos besitos muchos abrazos suscríbanse a mi canal todo eso esas personas que están mirando este video todas esas personas que están mirando este video suscríbanse a mi canal deditos arriba no deditos abajo y les mando muchos besitos y muchos abrazos y aquí anda uno fugadito porque amo mis animales y tengo tantos animales que no sé ni qué es lo que voy a hacer entonces mis chicas besitos y hasta la próxima bye muah no 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 ¡Gracias!